¿Pingüino? Es la hora siete en punto. ¿Y la temperatura? La temperatura nueve grados. Canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Carnicería Andino, carne fresca todos los días. Clínica Veterinaria Peto, farmacia y pet shop. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Presenta Noticias AM en Pingüino Multimedia. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Noticias, acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día miércoles ya. Estamos hablando del miércoles 22 de diciembre. Vamos a contarles de todo lo que se ha recopilado de noticias a nivel regional. Y si no merita la pincelada nacional e internacional, también se la traemos en este espacio. Estamos ya viviendo el día 356 de este año, faltando nueve días. Nueve días para que culmine este año 2021. Nueve días nada más. En cuanto a celebraciones, hoy día a nivel mundial no lo hay. Solamente por ahí en Argentina, que es el día del empleado de las farmacias. Ya. Día del educador en Cuba, pero en Chile no tenemos celebración. Pero no va a faltar para alguno. Hoy día se espera una temperatura súper alta. Mínimo, hoy día se espera, 21 grados. 22, 23 para Puerto Natales. Así que un día bastante agradable el que vamos a disfrutar hoy día. Comenzamos las noticias a esta hora en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Carabineros detuvo un conductor de un camión que transportaba más de 90 corderos en hora de la madrugada, donde debería estar cumpliendo con arresto nocturno por una causa anterior, siendo formalizado por el delito de avigiato. Un llamado a evitar los accidentes de tránsito a conductores y peatones realizó Carabineros ante el aumento de fallecidos este año 2021 a causa de no respetar las líneas y el uso del correcto de los elementos de seguridad. Explosivo momento de la positividad diaria y alza en ocupación de camas críticas mantienen alerta a las autoridades sanitarias de la región de Magallanes. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya. Vamos a ir al tiempo. Siete de la mañana con cuatro minutos. Diez grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas con una humedad del 71%. El viento es de 43 kilómetros a la hora, dirección oeste, buena visibilidad, cielos con pocas nubes y se espera que se mantenga así durante toda la mañana. En la tarde ya podríamos pasar a cielos parcialmente cubiertos para que en la noche tengamos cielos cubiertos. Las temperaturas hoy día la máxima 20 a 21 grados. Los vientos se van a mantener hasta los 30 kilómetros a la hora, dirección oeste prácticamente durante todo el día. Hay una nubosidad que está por llegar al continente que podría afectar un poco lo que es los cielos, aunque gran parte del día va a estar despejado y como le comentaba, las temperaturas altas. Especialmente en torres del Paine que podría llegar hasta los 24 grados. Y Natales 22, Punta Arenas 20 a 21, al igual que Provenir. Eso es lo que nos entrega el pronóstico meteorológico a esta hora de la mañana. Hablando de temperaturas, para que podamos saber un poco cuáles son las temperaturas del momento y cómo se va ya marcando algunas de ellas. En Puerto William, por ejemplo, hay 10 grados a esta hora con viento de hasta 30 kilómetros. Pampa Guanaco 9.4 con viento de 40 kilómetros. Cerro Sombrero 8.7 con viento débil de 16 kilómetros. Por venir, por venir, 9.4 la temperatura, con viento débil de 10 kilómetros a la hora. Más al norte, Puerto Natales, 13.5 hasta ahora con viento de 10 kilómetros a la hora. Villa Teguelche 10.8 en temperatura Villa Teguelche hasta ahora. La temperatura supera la de Puerto William, 10.8 vía Teguelche. Y en la ciudad de Punta Arenas, para que nos demos una idea, Aeropuerto Carlos Ibáñez 10.3, el Instituto de la Patagonia 10.3 y Aeropolicial a esta hora 11 grados. Miren, la más alta de la región, la Aeropolicial que está con 11 grados, con viento débil prácticamente, que no se alcanza a marcar el viento. ¿Ya? Eso es, las estaciones de la región de Magallanes, en este pronóstico e informe del tiempo. Desde la Patagonia chilena, te informas del acontecer regional y nacional en Pingüino Radio. Ya, edición 4.900, 4.900 del diario El Pingüino. A vigiato, capturan y envían a la cárcel a chofer por millonario rumbo de corderos. Página 2. Y la delegada presidencial y en la apertura, hoy de Monteaymon, Yerifer Rojas. Sabemos lo necesario que es para ellos algo tan importante como un reencuentro o un abrazo con sus familiares. Negativos efectos de fin de semana aumentaron la positividad diaria de COVID-19 y ocupación de camas críticas. Y Arturo Díaz, líder regional del Frente Amplio. Es perfectamente posible que alguien de Magallanes ocupe alguno de esos cargos. Se refiere a los ministros de Boric. Cifra de muertes por accidentes de tránsito casi se duplica. 14 durante este año 2021. En un hecho inédito se dio inicio a la venta de motos eléctricas en la región. El día más largo y la noche más corta en Magallanes, 21 de diciembre. Alumnos de colegios municipales podrán convalidar ramos con Santos Tomás. En fotografía principal, en julio de 2022 se entregarán obras de embellecimiento del barrio Croata. Sujeto que estafó Magallanes con insumos médicos, sumó dos nuevas causas fraudes que superan los 340 millones de pesos. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Picuino. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya que es lo que trae la estrella, titular principal. 16 camiones aljibes repartirán agua a casi 6.000 vecinos isleños para enfrentar la crisis hídrica. Siete comunas de la provincia serán favorecidas con la medida. Iniciativa se va a implementar a partir del 2 de enero del próximo año. Alcaldes calificaron de insuficiente su ayuda o la ayuda, considerando la compleja situación que se vive en la zona. En fotografía. Castrotón, chilotes y visitantes disfrutan de gran fiesta solidaria en Plaza de Armas. Aplican test de saliva en zona cero para detectar posibles casos de COVID-19. Autoridades llaman a la población a recibir tercera vacuna contra el coronavirus. 73 familias de Chonchis son beneficiadas con subsidios de mejoramiento de vivienda. Lanzan primera encuesta provincial dirigida a organizaciones ambientales. Y detienen a tres ambulantes por incidentes en el centro de Castro. Es lo que trae el diario La Estrella de Chiloé. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. La 7 con 12, que es lo que trae el resumen. La jueza denegó los pedidos de excarcelación a los dos detenidos por el homicidio del barrio Perón, dice el titular principal, la jueza de instrucción en Feria, doctora Cecilia Cataldo. Denegó los pedidos de la defensa oficial para la excarcelación de los dos detenidos en relación al homicidio de la pasada madrugada del viernes. Cuatro incendios forestales en tres días. Esta vez, un fogón mal apagado en Almanza. Hay otro incendio forestal que se produce en Ushuaia también. Agresión en un boliche. En las imágenes no se observa que estén garantizando la seguridad de los clientes. No pueden actuar en la vereda, expresó Funcionaria Municipal. El sindicato de los empleados de seguridad asegura que hubo una agresión inicial a tres trabajadores dentro de un boliche. Y dejaron en prisión preventiva a los cinco detenidos por flagrancia el del pasado sábado. Eso es lo que trae la edición de hoy del diario El Resumen Policial de Río Grande de Ushuaia. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Ya, 7 con 13. Dos accidentes de tránsito se produjeron ayer. Dos. O sea, eso es lo que se supo. Porque deben haber varios más que de repente no se sabe. Juan Carlos Aldo nos trae la información. Buen día. Dos hechos ocurrieron durante la tarde y jornada del día martes, ¿verdad?, en nuestra capital regional, Jorge. Bueno, te cuento que un vehículo que se dio a la fuga pasó a impactar y romper de su base, ¿verdad?, un grifo y una sinelética vial ubicada ahí en el Juan Enrique Rosales con José Victoriano Las Targas, barrio 18 de septiembre. Los vecinos llamaron a personal de carabineros y personal municipal que llegó al lugar para cortar el suministro del agua del grifo en donde este vehículo se dio a la fuga dejando estos daños en estos dos enceres, como decíamos anteriormente, el grifo y una sinelética vial que indica justamente la esquina que dábamos conocida anteriormente. Y el otro hecho ocurrió en el sector Barro Sur en donde una mujer al estacionar su vehículo en un domicilio de Calle Arauco al llegar a Daniel Briceño, ¿verdad?, perdió el control seguramente, ¿verdad?, pero no pudo y impactó solamente el cerco perimetral de su misma vivienda en donde residía. A lo cual, al golpear, ¿verdad?, esto, se activó el IVAC de su vehículo y este comenzó a salir humo, ¿verdad?, obviamente por la característica del IVAC y, bueno, los propietarios de este vivienda igual se asustaron. Pensaron que el vehículo se estaba incendiando. Llaman a bomberos, ¿verdad?, y llegan al lugar y detectando ahí en el mismo lugar personal de la unidad de rescate de la primera compañía que solamente era, ¿verdad?, esta situación, daño menor en el vehículo, es decir, leve en la mujer conductora de este vehículo en donde también personal del SAMU fue requerido hasta el lugar para poderle atender y verificar, ¿verdad?, a esta mujer que conducía este vehículo que lo estaba ingresando a su domicilio ahí en Calle Arauco al llegar a Daniel Briceño. Son las novedades que le ocurrió en la última zona. Jorge, estamos en contacto en cualquier momento durante ya este día miércoles informarte de cualquier novedad que tengamos en el transcurso de la jornada. Buenos días. Buenos días. Claro, empezó a salir el polvillo del IVAC y, claro, seguramente pensaron que se estaba quemando o algo, pero, bueno, no pueden saberlo tampoco. Ya, ahí estaba la información con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez, 7 con 16. 95.3 en FM y 590 en AM. Estás en sintonía de tu emisora de siempre. Pingüino Radio. Ya, vamos a otra información. Carabineros detuvo un conductor de un camión que transportaba más de 90 corderos en su espacio de carga. Esto ocurrió en la madrugada de ayer, donde él debería haber estado cumpliendo arresto nocturno en su causa o por una causa anterior. Bueno, fue formalizado por el delito de abigiato. Abigiato. Luis García nos informa. Un total de 94 corderos trasladaba a un sujeto que fue imputado por el delito de abigiato durante la jornada del martes. Esta situación se desarrolló en las dependencias del retén de Villatehuelches, quienes adoptaron el procedimiento luego de capturar al individuo en medio de una fiscalización que se realizaba en la comuna de Río Verde. A raíz de lo anterior, Carabineros procedió a la fiscalización del camión no pudiendo acreditar el imputado la proveniencia de la carga, situación que fue informada la Fiscalía. Así lo señaló el sargento del retén de Villatehuelches. Con la finalidad de poder prevenir el delito de abigiato. Fue así que el día de hoy, las 04.25 horas aproximadamente, en circunstancia que el personal del retén Villatehuelches se efectuaba un patrullaje preventivo por la ruta Yankee 50. Al llegar a la altura del kilómetro 32, 600 aproximadamente, fiscalizó un camión del cual su conductor transportaba 90 corderos provenientes de los campos de un estanciero de la comuna de Río Verde. Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía Local de Punta Arena, el cual dispuso que el conductor del dicho camión al no poder demostrar la procedencia de dichos animales pasara a control del detención. Por instrucción de la Fiscalía, el sujeto fue formalizado por el delito de abigiato y de acuerdo a los antecedentes expuestos por el fiscal Fonsales, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, considerando que el individuo además incumplía una medida cautelar decretada el 4 de noviembre, cuando fue detenido por faenamiento clandestino. El Ministerio Público formalizó a don José Humberto Catibura Chávez como autor de un delito de abigiato ocurrido en la madrugada de este mismo día en la comuna de Río Verde. El imputado fue sorprendido en horas de la mañana aproximadamente a las 4 am, trasladando 94 ejemplares ovinos que habrían sido sustraídos en momentos anteriores de una estancia cercana. Al respecto, el Ministerio Público logró dar con el paradero el dueño de estos animales, quien los reconoció y en virtud de aquello nosotros entonces comunicamos al señor Catibura Chávez que se inició una investigación el día de hoy en su contra por un delito de abigiato. Solicitamos la prisión preventiva del señor Catibura Chávez atendido que con fecha reciente, 4 de noviembre del 2021, él había sido sorprendido en compañía de su hijo, faenando animales bovinos y ovinos en una parcela de la ciudad de Punta Arenas y en virtud de, bueno, el evidente incumplimiento de la medida cautelar de arresto nocturno con la que él permanecía. Ahora, el imputado deberá permanecer privado de libertad en la cárcel de Punta Arenas por un plazo de 45 días que se decretó para el cierre de la investigación. Ahora, esos últimos no creo que cuesten 80.000, 90.000, ¿no? Pero, ya, 7 con 20. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Y un llamado a evitar accidentes de tránsito a conductores y peatones realizó Carabineros. Esto sobre todo ante el aumento de accidentes de tránsito y sobre la cantidad de fallecidos este año 2021 que ya superamos lo que fue la cantidad el año pasado. Además, se le pide usar correctamente todos los elementos de seguridad en los vehículos. Alan Miráñez nos cuenta. La Mesa Regional de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, realizó la mañana de este martes, en pleno centro de Punta Arenas, un llamado a los transeúntes y conductores producto de las compras navideñas y la aglomeración de gente que de igual manera puede provocar un accidente de tránsito. Así lo señaló el Ceremi de Transportes y Telecomunicaciones, Marcos Mella, y es que los peatones pueden ser víctimas, pero también provocar un siniestro al no respetar el paso preferencial de otro ocupante en las vías, como un automovilista al cruzar con los rojas o en un lugar no habilitado. Donde tenemos que recordar que tanto automovilistas como peatones tenemos que respetar las señales del tránsito y las reglas del tránsito. Cruzar solo la esquina, cruzar con la luz que corresponda y estar atento a las circunstancias que nos rodean. Ese es el llamado hoy en día porque tenemos alta circulación de gente y no queremos tener más accidentes. Hemos tenido muchos accidentes últimamente y el llamado a la comunidad, tanto a conductores como a peatones y ciclistas, a respetar las reglas del tránsito. Para el jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito, CIAT de Carabineros, el capitán Álvaro Baquedano, las cifras de fallecidos por accidentes de tránsito es preocupante y también llamó a la utilización de las medidas de prevención como el uso del cinturón de seguridad. Los carabineros de Chile, a través de la CIAT de Magallanes, están en una campaña, conjuntamente con la otra autoridad, para sensibilizar a la comunidad. Previo a la Navidad, debido a que nuestra región no ha estado exenta de siniestros viales, como tú lo dices, ha habido un aumento en razón al año anterior. Entonces, el llamado es a la conciencia, a respetar las normas del tránsito. Actualmente, nuestra región tiene 14 fallecidos. El año pasado tuvimos 8 fallecidos en contexto de accidentes de tránsito. Entonces, ha habido un aumento y esto nos llama a acatar las normas del tránsito. A todos les indico que las normas del tránsito tienen dos carriles. Primero, el que nos respetemos mientras nos movilizamos por la vía pública. Peatones, conductores, hasta pesajeros. Y lo segundo es que las normas del tránsito también exigen medidas de seguridad, que eso nos salva en vida. Hemos tenido accidentes de tránsito que, por el hecho de no usar cinturón de seguridad, actualmente han acrecentado la cifra de fallecidos en nuestra región. El oficial policial agregó que estos hechos se produjeron en su mayoría por la imprudencia del conductor en un 49,2%, mientras que las causas de los fallecidos en cambio fueron la velocidad imprudente y la pérdida del control del vehículo en un 37,5% y la imprudencia del peatón. Esta última causa solo se atribuye a un 1,1% de los siniestros 7 en total, por lo que en su severidad es muy alta. Por ello, el llamado en este tiempo donde aumenta el flujo vehicular es a la máxima prudencia a los peatones que respeten los pasos habilitados para el cruce de calzada y, por supuesto, se espere la luz verde del semáforo. Por su parte, en otra campaña de prevención ante la llegada de las fiestas de fin de año, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la BRIDEC de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas, realizó un llamado a realizar compras seguras y así evitar estafas y fraudes durante las fiestas de fin de año. Al respecto, el inspector Fabián Mercado de la BRIDEC de Punta Arenas llamó a preferir sitios o medios de pago oficiales y desconfiar de las ofertas o enlaces que llegan mediante correo electrónico o mensaje de texto. Como Brigada Investigadora de Delitos Económicos, entregamos recomendaciones para quienes realicen compras a través de Internet en estas fiestas de fin de año, con el fin de evitar fraudes y estafas. Aconsejamos preferir sitios o medios de pago oficiales y desconfiar de las ofertas o enlaces que llegan mediante correo electrónico o mensajes de texto. Nunca entregues tus claves o códigos de seguridad y pon especial atención a códigos que recibas a través de mensajes de texto. Podrías estar siendo objeto de una estafa. Se recomienda siempre verificar la reputación de las páginas en las que pretendas comprar. Lee comentarios de usuarios anteriores e intenta comprobar la veracidad de la página. Agregó a quienes realicen compras de manera presencial. Reiteró el llamado a estar atento al entorno, especialmente al momento de pagar. Al usar tarjetas, nunca perderlas de vista y evitar que terceras personas puedan visualizar la clave secreta. Con el auspicio de Nueva Temporada Primavera-Verano en el Arte de Vestir. Meumático San Jorge, profesionales por siempre. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Carnicería Andino, carne fresca todos los días. Clínica Veterinaria Peto, Farmacia y Pet Shop. Espacio Pime, tu bodega inteligente. Peto, Pet Shop, Clínica Veterinaria y Farmacia. En nuestro Pet Shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo. Reserva tu horita en nuestra clínica veterinaria. Fono celular, más 56 9 44 75 10 53. Avenida Salvador Allende, 013 93. Segundo piso, edificio ubicado hacia el mar. Peto, Pet Shop, Clínica Veterinaria y Farmacia. Usted ya nos conoce. Llevamos más de 40 años al servicio del automovilista magallánico. En San Jorge, hoy no solo somos neumáticos. Contamos con una línea de inspección mecánica para identificar fallas tanto en el tren delantero como en el sistema de frenos. Además, contamos con un gran stock de repuestos y servicios mecánicos para todas las marcas de automóviles, encontrando amortiguadores, piezas de suspensión, repuestos de frenos, filtros y lubricación. Todo en un solo lugar. Centro Automotriz San Jorge, Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Emporio Lynch, local de comidas preparadas, ubicado en el sector alto de la ciudad, Camino al Andino. Los espera con ricos menús diarios de martes a viernes. Todos los fines de semana, exquisitas empanadas. Y de la ausencia de sabrosos bollos. Nueva temporada primavera, verano. Ricas, rico sándwich de todo tipo. Exquisitas pichangas de carnes y nuestra especialidad de la casa. Pichangas de mariscos. Recuerde este nombre. Emporio Lynch, Avenida Salvador Allende, 01393. Fono pedido, más 569-5758-8632. Hola, mi nombre es Ignacio Molkenburg, sinujano dentista. Yo hoy les recomendaré sobre Vitremer, un yonómero de vidrio modificado. El Vitremer es una resina restauradora y reconstructora de muñones. Es un sistema de yonómero de vidrio dental que ofrece tres maneras de curar sus necesidades de reconstrucción de muñones y aplicación en restauraciones. Y sabes que lo mejor de todo es que lo puedes encontrar en Punta Arenas. Sí, en OrtoMed. Este producto y muchas otras novedades. Visita nuestro catálogo y redes sociales. OrtoMed, una parte importante de su salud. Avenida Buñas, 01055. Atención Magallanes y Antártica chilena. Si quieres conocer todas las actividades que está realizando el Centro de Negocios Cercotec Punta Arenas y Puerto Natales, sigue nuestras redes sociales para que puedas participar de todos los cursos y capacitaciones gratuitas. Cercotec, comprometido con los emprendimientos. Dicen que todos estamos volviendo a la normalidad, pero no todos. Muchos siguen cesantes y otros tienen sus emprendimientos cerrados. No lo buscaron y tampoco tienen culpa. Aún así acumulan más y más deudas. Esta es la crisis de los inocentes. Pero tranquilo. DefensaDeudores.cl está en Punta Arenas para ayudarlos a levantarse. Visítanos en Presidente Julio Roca, 817, Oficina 56, Edificio Libertador. DefensaDeudores.cl, líderes en soluciones de sobreendeudamiento. Atención, llegó a Punta Arenas Tienda Marmoo. Todo térmico, los mejores regalos, calcetines, guantes, gorros, primeras, segundas y terceras capas, pantalones y parcas. Aquí encuentras de todo para enfrentar el campeante clima magallánico. Además, tenemos todo lo que buscas para salir de pesca, casa y camping. Encuéntranos en Mall Espacio Urbano Pionero, nivel estacionamiento, frente a Servipag y www.marmo.cl. Y por tu compra en tienda o sitio web, llévate de regalo unos espectaculares calcetines de bambú. No solo somos una tienda de mascotas, nos preocupamos de los detalles que necesitas. Atención, compañía, servicio y por sobre todo, mucho amor por ellos. Somos Mundo Pets, una empresa familiar con más de 12 años al servicio de los animales. Clínica y farmacia veterinaria, venta de alimentos y accesorios de mascotas. Visítanos en Borias 462, de lunes a sábado, de 9.30 a 13 y de 15 a 19.30 horas. Mundo Pets, los amamos como tú. ¿Qué es el gas natural comprimido o GNC? Es un tipo de gas que se utiliza como combustible para vehículos. Es bueno para tu bolsillo y el medio ambiente. ¿Qué tipo de vehículos se pueden convertir? La normativa permite adaptar vehículos según su antigüedad. Hasta 5 años para autos particulares y flotas comerciales y 7 años para taxis. La conversión del vehículo es muy simple y rápida y se realiza en talleres autorizados. Así estarás reduciendo tus emisiones y aliviando tu presupuesto familiar. Súmate y convierte el tuyo. Gasco Magallanes, calor natural. Ya llegó la Navidad a el arte de vestir. Ven a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño. Te ayudamos con tus regalos para esta Navidad. Te esperamos en el arte de vestir y Kitec. Las mejores marcas en un solo lugar. En MTS somos la unión de ferreterías independientes que decidimos trabajar junto a ti. Entregándote los mejores productos y la mejor atención en las buenas y en las malas. Porque si el país nunca se detiene, nosotros tampoco. Como Ferretería El Águila. Hace 60 años siendo expertos en lo que necesita la región de Magallanes. MTS. Ferreteros de verdad. Peto, Pet Shop, Clínica Veterinaria y Farmacia. En nuestro Pet Shop tenemos los mejores productos para regalonear a tu amigo peludo. Reserva tu horita en nuestra Clínica Veterinaria. Fono celular, más 56 9 44 75 10 53. Avenida Salvador Allende 013 93. Segundo piso. Edificio ubicado hacia el mar. Peto, Pet Shop, Clínica Veterinaria y Farmacia. ¿Sabías que existe una farmacia sin fines de lucro y con precios más convenientes? Son las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia y cuentan con un amplio stock de medicamentos. No solo para la epilepsia, también neurológicos, psiquiátricos, analgésicos, anticonceptivos, suplementos alimenticios y muchos otros. Los puedes revisar en nuestra página web LigaEpilepsia.cl. Visítanos en Avenida Presidente Manuel Bulnes 315. De lunes a viernes de 9 30 a 17 15 horas. Y sábado de 9 30 a 13 horas. En Edelmag queremos entregarte información importante. La crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Recuerda que si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. Te esperamos en www.edelmag.cl. Juntos con energía. Tu supermercado Rofil se encuentra en el corazón de Zona Franca. Aquí podrás encontrar un amplio surtido en carnicería, abarrotes, congelados, aseo, menaje y mucho más. Y porque siempre estamos pensando en ti. Contamos con la mejor panadería, pastelería y comidas preparadas del lugar. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado. De 9 a 20 a 30 horas. Continuado. Y recuerda que todas las semanas tenemos ofertas que no te puedes perder. Porque el supermercado Rofil es el más económico de la ciudad. Problemas de espacio tranquilos. Espacio Pyme tiene la solución. Contamos con almacenaje de carga seca, congelada y refrigerada. En nuestras modernas instalaciones implementadas con racks reforzados, containers, reefers, cámaras de refrigeración y congelado que cumplen con los más altos estándares de calidad. Cotiza con nosotros tu metro cúbico de almacenaje al teléfono 612-200-125. O visita nuestra web www.espaciopyme.cl No lo olvides. Espacio Pyme. Tu bodega inteligente. En Tecpetrol Ferretería Industrial encontrarás todo lo que necesitas para tu empresa y el cuidado de tus trabajadores. Contamos con gran variedad de artículos de seguridad, zapatos, cascos, guantes, antiparras y mucho más. Además, podrás encontrar una amplia gama de productos especializados en la prevención del COVID-19. Desde hoy, Tecpetrol es distribuidor oficial de la marca Virutex. Encuéntranos en José Nogueira 1231, cotizaciones o consultas al 612-371656. O escríbenos al correo info arroba tecpetrol punto cl. Tecpetrol Ferretería Industrial. Clínica Las Lengas, centro de salud, ofrece servicios de odontología, kinesiología y estética facial. Contamos con cámara hiperbánica para terapias de pacientes con patologías compatibles. Convenios con ISAPRES y descuentos con FONASA. Ubícanos en Sarmiento 440, Fono 612-4161-68. Horarios de lunes a viernes de 10 a 12.30 y de 14.30 a 19.30 horas. Búscanos en Facebook e Instagram como Clínica Las Lengas. ¡Ay, qué lindo cachorrito! Ven para acá, bonito, que yo te cargo. ¿Cargo? ¿Magallanes Cargo? No, no, que yo lo cargo. Claro, Magallanes Cargo. El nuevo servicio de entrega de productos desde Santiago a Punta Arenas. Más rápido y más seguro. Sorpréndete tú también con Magallanes Cargo. La forma más conveniente de traer tus envíos. www.magallanescargo.cl Neumático San Jorge los invita a conocer su amplia variedad de productos. Además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-612-24-7262. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3, Galería Paine, Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. www.sanjorgeonline.com.info.com. www.sanjorgeonline.com.info.com.info. 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 www.sanjorgeonline.com.info.com.info.com.info. 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 www.sanjorgeonline.com.info.com.info.com.info.com.info. www.sanjorgeonline.com.info.com.info.com.info.com.info. Llegó a Magallanes B-Cookies Galletas de avena Las únicas con auténticos productos nutritivos Saludables y naturales Con frutos que se ven y se sienten al comer Receta casera con look artesanal Encuéntranos en los mejores puntos de venta De Punta Arenas y Puerto Natales Distribuye Nómade Distribuidora Representante para la región Magallanes Síguenos en redes sociales Arroba Nómade Distribuidora Con el auspicio de Nueva temporada primavera-verano En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Carnicería Andino Carne fresca todos los días Clínica Veterinaria Peto Farmacia y Pet Shop Espacio Pime Tu bodega inteligente Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 40 20 para las 8 Gracias también por seguir en la sintonía de Pinguno Radio En este día miércoles ya Ya estamos cerquita de la Navidad No queda nada prácticamente Me envían Algunas imágenes a esta hora Ah, material suelto Clavos Clavos En la calzada Cuidado los conductores Clavos en la calzada En la esquina del hospital Cuando uno sube los flamencos Se va a encontrar con estos clavos en la calle Antes de llegar a Avenida Frey Subiendo flamenco antes de llegar a Frey Una de las 10 hay un montón de clavos que están en la calle En la calzada Cuidado los conductores Ya porque Los pinchazos van a estar en la orden del día ahí Ya ¿Qué otra cosa? 22 de diciembre de año 1891 Ah, es cuando los municipios pasan a ser autónomos Ah, una ley Ley de comuna autónoma Ah, mira Varios adictos que me envían los auditores Muchas gracias ¿Cómo va a estar el tiempo hoy día? Tal cual como lo ve ahora Bueno Máxima 21 hoy día Natales 24 Perdón, Natales 22 El Paine 24 Porvenir 21 también William 19 Así que Altas temperaturas y día con poco viento Estar preparado para eso igual Y obviamente como siempre Le repetimos Los titulares Estos son los titulares Carabineros detuvo un conductor de un camión Que transportaba más de 90 corderos En horas de la madrugada ayer Donde debía estar en Arresto nocturno Por una causa anterior Fue formalizado por el delito de abejiato Y enviado a prisión preventiva Un llamado para evitar accidentes de tránsito A conductores y peatones Realizó carabineros Ante el aumento de fallecidos Este año A causa de no respetar las leyes Y tampoco usar los elementos De seguridad Exclusivo momento de positividad diaria Y alza de ocupación de camas críticas Mantienen alerta a la autoridad sanitaria De la región de Magallanes Desde la Patagonia chilena Te informas del acontecer regional y nacional En Pingüino Radio Bueno, con respecto a ese último titular Se lo retiramos Explosivo momento de positividad diaria Y alza de ocupación de camas críticas Mantienen alerta a las autoridades sanitarias De la región de Magallanes Marcelo Suárez nos informa respecto de ello Una baja notificación de casos nuevos Fue constatado durante la presente jornada Esto atribuible al ya conocido efecto De fin de semana Pero que en esta oportunidad Impactó y de una manera muy fuerte En la positividad diaria Lo que llevó también a generar Un aumento en la positividad Acumulada de las últimas siete jornadas Estos casos registrados hoy Son productos solo de 120 muestras de PCR Que corresponden al fin de semana Principalmente a este día domingo Y eso explica el bajo número de análisis No nos confiamos entonces hoy día En las cifras bajas que hemos tenido De casos nuevos Porque sabemos que corresponden A una baja cantidad también De exámenes realizados Tenemos hoy 123 casos activos 102 en Punta Arenas 20 en Natales Y uno que corresponde a otra región La positividad diaria Por el número bajo de casos Hoy es de un 5% Y la positividad semanal Es de un 3% Donde también se reconoció Un alza respecto a la jornada anterior Fue en el sistema hospitalario Público-privado de la región Este martes Ya eran 310 Las personas internadas En la red sanitaria regional De esta cifra 22 presentan diagnóstico de COVID Tres casos más que el día de ayer De estos pacientes 11 se encuentran en aislamiento 8 en camas UCI Y 3 en cama UTI En cuanto a camas UCI Hoy quedan solo 2 camas disponibles En UTI quedan 7 camas Soporte ventilatorio Permanecen 13 personas Y quedan 5 ventiladores disponibles La ocupación de camas críticas Hoy ha subido a un 80% En tanto Continúa clara La forma de transmisión Del virus a nivel de región La cual sigue siendo De transmisión comunitaria Pese a los distintos brotes De coronavirus Que actualmente existen En Magallanes Y que van Desde las grandes empresas Hasta jardines infantiles Hasta la fecha En la región De Magallanes Tenemos 13 brotes activos En introducciones y empresas Con 35 casos confirmados Y alrededor de 131 contactos estrechos Los brotes expuestos Son transversales A diferentes tipos de empresas Y a entidades de servicio Por lo mismo El COVID es una realidad Que permanece Que está Y ante la cual Debemos continuar previniendo Bueno La Organización Mundial de la Salud Sacó un comunicado En la cual dicen De Tratar de evitar Las celebraciones De fin de año A ver A ver si lo encuentro Para poder Compartirlo con ustedes Porque me llamó Mucho la atención De que esta entidad Viviera esto A ver Dice El director De la Organización Mundial De la Salud Tedros Avanon Pidió a los países Redoblar esfuerzos Para poner fin A la pandemia Y cancelar Las celebraciones De año nuevo Porque es mejor Celebrar tarde Que celebrar ahora Y lamentar después Y acotó Que el 2022 Debe ser el año En el que Acabemos con la pandemia Esto es muy serio Y estamos muy preocupados Por Omicron El máximo dirigente Del organismo sanitario Internacional De las Naciones Unidas Instó a los gobiernos Ejercer máxima precaución En las próximas semanas Y evitar eventos Con presencia De mucha gente Y que se podrían Convertir en Super propagadores Del virus Si bien Se mostró Comprensivo Por el hartazgo De los ciudadanos Insistió En que la forma Más rápida De volver La normalidad Es tomar La decisión Difícil No cabe duda Que el aumento De la mezcla social Durante el periodo De vacaciones En muchos países Va a provocar Un aumento De los casos La saturación De los sistemas Sanitarios Y por supuesto Va a provocar Más muertes Respecto De Lo que es Las fiestas De fin de año El director Dijo De que Se pide De que Las fiestas De navidad Sean suspendidas Esto es muy serio Y estamos muy Preocupados Por la situación Que vive Actualmente El mundo Sobre todo Europa Y los Estados Unidos Así que No son buenas noticias 7.49 95.3 en FM Y 590 en AM Estás en sintonía De tu emisora De siempre Pingüino Radio Bueno la Seremia de Salud de Magallanes Debía conocer La documentación Que deben presentar Los ciudadanos Que salgan O ingresen Al país Desde hoy Con la apertura De la frontera Monte Aismon Y También Fíjese En cuantos temas Judiciales Se entregó La condena Y se formalizó A conductores En el estado De abridá Estas Y otras Informaciones La trae Alex Miralles En esta nota Durante estos días Varias causas judiciales Se han resuelto En el juzgado De garantía De Punta Arenas Entre ellas La sentencia De un condenado Que aprovechó El descuido De la víctima Quien dejó El auto Con las llaves De contacto Puestas Y el imputado Lo sorprendieron Conduciendo este vehículo Pero en estado De abridá Fue así que El tribunal Tras un procedimiento Abreviado Condenó a Miguel Paredes Aguilar A cumplir las penas De 541 días De presidio Como autor Del delito De manejo En estado De abridá Sumándole una pena De la misma cantidad Por un hurto Es decir Casi 3 años Tras las rejas Sin acceder A ningún tipo De beneficios Esto por los hechos Que ocurrieron A las 8 horas Del 28 de mayo De este año Cuando un vecino De Díaz Los españoles Le dio arranque A su vehículo Toyota Y en cuyo interior Tenía 550 mil pesos En efectivo Tras esto La víctima Decidió bajarse A ir a buscar Unas especies A su casa Situación Que aprovechó El condenado En otra causa Un conductor Que el pasado domingo Fue retenido Por testigos Tras conducir En estado de ebriedad Enfrentó cargos En el juzgado De garantía José Luis Contreras Apablas Alrededor de las 13 horas Del domingo 19 de diciembre En medio de las elecciones Presidenciales Conducía su vehículo Por avenida España Y tras ser denunciado Ante carabineros Por varios automovilistas Se logró su captura Se logró su captura En avenida España A la altura del 900 Arrojando 2,53 gramos De alcohol En la prueba Respiratoria Además que nunca Había obtenido La licencia De conducir Fue formalizado Recubrió su libertad Y quedó Con arraigo nacional En otra información El Ceremi de Salud Eduardo Castillo Dio a conocer Los documentos Y exigencias Que se solicitarán Desde este miércoles 22 de diciembre En los pasos fronterizos Que abrirán Sus puertas Tras casi dos años De pandemia 22 de diciembre Van a poder realizarse Viajes hacia Argentina O hacia Chile A través del paso fronterizo Integración Austral O Monte Aymond Para aquellas personas Que vengan Desde el extranjero Hacia Chile Extranjero Específicamente Recordando que Tanto chilenos Como extranjeros Residentes en Chile Siempre pudieron ingresar Pero en el caso De extranjeros Que ingresen A nuestro país Tendrán que Presentar Una PCR De 72 horas El reconocimiento De su pase De movilidad La declaración jurada Con antecedentes Que se cruzará Con la información Del pase de movilidad Y además Deberán presentar Un seguro Que cubra Gastos COVID Por hasta 30 mil dólares Todos estos extranjeros Que llegan A nuestra frontera Además serán Testeados Con test de antígeno Por personal nuestro Que ya se encuentra Habilitado Y capacitado Ahí En el caso De las personas Que vayan Hacia la República Argentina Recordar que Desde el primero De diciembre No hay ninguna No hay ninguna exigencia Para poder salir Del país Pero para poder Ingresar A la República Argentina Deberán presentar Una PCR De 72 horas Un documento Que demuestre Que han completado Su proceso De vacunación También un seguro Que cubra Gastos COVID Que pueda tener La persona En Argentina Finalmente En otro tema El Servicio Nacional Del Patrimonio Cultural Instaló un punto De biblioteca Pública digital En el aeropuerto Carlos Ibañez Del Campo De Punta Arenas Novelas Cuentos Revistas Y diversas Publicaciones De temática regional Estarán disponibles Para su descarga Desde este martes 21 de diciembre En el segundo punto De lectura De la biblioteca Pública digital Que se instala En la región Así quienes visiten El hall Del segundo piso En el aeropuerto Internacional De Punta Arenas Podrán descargar Gratuitamente Cualquiera De los 36 Títulos disponibles Escaneando el código QR Tras lo cual Quedarán disponibles Para su lectura Sin necesidad De conectarse a internet Para ello Solo es necesario Inscribirse previamente Como usuario En www.bpdigital.cl Con el auspicio De nueva temporada Primavera-verano En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Carnicería Andino Carne fresca Todos los días Clínica Veterinaria Peto Farmacia Y Pet Shop Espacio Pime Tu bodega Inteligente Usted ya nos conoce Llevamos más de 40 años Al servicio Del automovilista Magallánico En San Jorge Hoy no solo Somos neumáticos Contamos con una línea De inspección mecánica Para identificar fallas Tanto en el tren delantero Como en el sistema De frenos Además contamos Con un gran stock De repuestos Y servicios mecánicos Para todas las marcas De automóviles Encontrando amortiguadores Piezas de suspensión Repuestos de frenos Filtros Y lubricación Todo en un solo lugar Centro Automotriz San Jorge Avenida Bulnes 01350 Esquina José González Peto Pet Shop Clínica Veterinaria Y Farmacia En nuestro Pet Shop Tenemos los mejores productos Para regalonear A tu amigo peludo Reserva tu horita En nuestra clínica Veterinaria Fono celular Más 56 9 44 75 10 53 Avenida Salvador Allende 01393 Segundo piso Edificio ubicado Hacia el mar Peto Pet Shop Clínica Veterinaria Y Farmacia Los prepagos Claro Tienen la mejor Oferta en bolsas Si Porque las nuevas Bolsas son libres Como la nueva Bolsa Video Libre Que incluye Netflix Y Youtube Libre Durante 3 días Para que veas Todo lo que quieras Por solo 890 pesos Cámbiate Y seamos claro Términos y condiciones En clarochile.cl Atención Magallanes Y Antártica Chilena Si quieres conocer Todas las acciones Que está realizando El servicio De cooperación técnica Cercotec Síguenos en redes sociales En Instagram Facebook Y Twitter Donde informamos Todas las convocatorias Y capacitaciones Que tenemos para ti Cercotec Comprometido Con los emprendimientos Las celebraciones De fin de año Son de Unimark Y como queremos Que todos celebren Regalamos Mil asaitos Escuchaste bien Son mil asaitos A regalar Solo tienes que hacer Tu pedido por la app Y ya estarás participando Unimark El supermercado De todas las celebraciones Por compra Sobre 30 mil pesos Te encontrarás Participando Por una de las Mil gift cards Para un asadito Concurso válido Desde el 21-2 Al 31-12 Del año 2021 Bases legales Bienvenido a nuestro mar Seafood Market Tu tienda especialista En productos del mar Aquí encontrarás Una gran variedad De productos Y siempre La mejor asesoría Culinaria Para que puedas Disfrutar En casa De nuestros Exquisitos productos Nuestro mar Seafood Market Productos del mar Saludables Nutritivos Y a los mejores precios De la región Punta Arenas Carlos Borias 952 Puerto Natales En Manuel Bulnes 901 Abierto de lunes a sábado Síguenos en Facebook E Instagram Comercial e Industrial Hidrohat Continuación de Sociedad Comercial Ersom Limitada Soluciones en Óleo Hidráulica Neumática Y Mecánica Servicio Integral De Maestranza Venta de Repuestos Y Maquinaria Confección De Equipos Especiales Inspección Y Reparación En Terreno De Maquinaria Una empresa Con más de 20 años De experiencia Al servicio De la industria regional Ignacio Carrera Pinto Lote 3 Fono 61 228 2149 Ya Estás lista con la vacuna Perfecto Muchas gracias Al contrario Muchas gracias a ti ¿Cómo? Porque cada vez que declaras Tu renta o pagas IVA en tus compras En el comercio establecido Aporta los recursos Que Chile necesita Para comprar suficientes vacunas Para protegerte a ti A mí A nuestros seres queridos Por eso Muchas gracias En el servicio De Impuestos Internos Ponemos a disposición 120 años De compromiso Innovación Y experiencia Para que contemos Con los recursos Para construir Un mejor país Para todos Con tu aporte Seguimos haciendo historia Ah Ahora me queda claro ¿Qué es el gas natural Comprimido GNC? Es un tipo de gas Que se utiliza Como combustible Para vehículos Es bueno para tu bolsillo Y el medio ambiente ¿Qué tipo de vehículos Se pueden convertir? La normativa Permite adaptar vehículos Según su antigüedad Hasta 5 años Para autos particulares Y flotas comerciales Y 7 años Para taxis La conversión del vehículo Es muy simple Y rápida Y se realiza En talleres autorizados Así estarás reduciendo Tus emisiones Y aliviando Tu presupuesto familiar Súmate y convierte El tuyo Gasco Magallanes Calor natural Hola Mi nombre es Ignacio Molkenburg Sinujano dentista Yo hoy les recomendaré Sobre Vitremer Un ionómero de vidrio modificado El Vitremer Es una resina restauradora Y reconstructora de muñones Es un sistema De ionómero De vidrio dental Que ofrece 3 maneras De curar Sus necesidades De reconstrucción de muñones Y aplicación En restauraciones Y sabes Que lo mejor de todo Es que lo puedes encontrar En Punta Arenas Si En OrtoMed Este producto Y muchas otras novedades Visita nuestro catálogo Y redes sociales OrtoMed Una parte importante De su salud Avenida Buña 01055 Esta Navidad Regala conexión Tecnología Y entretención En Sánchez y Sánchez Tenemos el regalo Perfecto para toda la familia Consolas Videojuegos Accesorios para gamer Y streamer Encuentra también Regalos delicados Como lentes Y relojes De grandes marcas El regalo Que busca El viejito pascuero Está en Sánchez y Sánchez Somos magallánicos Vamos a contacto Con transportador Estralbrum Sergio Vergara Buenos días Muy buenos días Auditores de Pingüino Radio Siguiente informe De servicios Para hoy Miércoles 22 De diciembre Ferry Patagón Zarpa A las 09.00 Horas Desde Bahía Chilota Hacia Punta Arenas Retornando Luego A porvenir A las 17.30 Horas En la tarde Y para cerrar Con un último cruce Bahía Chilota Tres Puentes A las 20.30 Horas Servicio Puerto Williams Con Ferry Yagán Zarpe programado Para este jueves 23 de diciembre A las 18.00 Recepción de carga Martes y miércoles De 9 a 12.00 En jornada De la mañana Y tarde Entre las 14 Y 17.00 Horas Los días jueves La recepción De carga Es de 9 a 12.00 Horas Directamente En el ferry En Tres Puentes En primera angostura Servicios comienzan A las 0.8.15 Horas De manera simultánea Desde Punta Delgada Y Bahía Azul Con tres ferries El ferry Cahuéscar El ferry Pionero Y el ferry Patagonia Servicio Río Verde Con ferry Bahía Azul Comienza a las 0.8.00 Horas Desde Isla Riesco Y 0.8.10 Horas En Río Verde Servicio ferry Crux Australis Próximo zarpe Desde Puerto Natales Hacia Puerto Edén Caleta Tortel Y Puerto Yungay El jueves 23 de diciembre A las 0.5.00 Horas Cambios serán informados A través de nuestras Redes sociales Como Transbordadora Austral Brun Invitamos A utilizar El servicio De compra De pasajes En línea A través de la página Web Tapsa.cl Y descargar La aplicación Tapsa App Tengan ustedes Muy buenos días Buenos días Gracias Ahí está el contacto Con Brun Paso Verde Vintas al por mayor Y detalle Abarrotes Panadería Congelados Osecinas Frutas y verduras Bebidas Snack Útiles de aseo Alimentos para mascotas Y mucho más Visítanos en Maipú 1169 Barrio Croata Síguenos en Instagram Y Facebook Paso Verde PUC Visita también Nuestra tienda virtual www.pasoverde.cl Peto Pet Shop Clínica veterinaria Y farmacia En nuestro Pet Shop Tenemos los mejores productos Para regalonear A tu amigo peludo Reserva tu horita En nuestra clínica veterinaria Fono celular Más 56 9 44 75 10 53 Avenida Salvador Allende 01393 Segundo piso Edificio ubicado Hacia el mar Peto Pet Shop Clínica veterinaria Y farmacia Porque el agua Es de todos Llevarla potable A tu hogar Y devolverla limpia A la naturaleza Es nuestro compromiso Para llevarla En Aguas Magallanes Contamos con Tres plantas De producción Y 724 kilómetros De redes Que cubren Toda la región Para devolverla A la naturaleza Hemos implementado 550 kilómetros De redes De alcantarillado Que desde tu hogar Retiran las aguas Que ya utilizaste Así Protegemos el borde costero Y la salud De toda la comunidad Conoce más En www.compromisomagallanes.cl Aguas Magallanes Por ti Por nuestra ciudad Problemas de espacio Tranquilos Espacio Pyme Tiene la solución Contamos con Almacenaje de carga seca Congelada Y refrigerada En nuestras Modernas instalaciones Implementadas Con racks Reforzados Containers Reefers Cámaras de refrigeración Y congelado Que cumplen Con los más altos Estándares de calidad Cotiza con nosotros Tu metro cúbico De almacenaje Al teléfono 612-200-125 O visita nuestra web www.espaciopyme.cl No lo olvides Espacio Pyme Tu bodega inteligente El transporte No se detiene Todo lo que necesitas Para tu camión Y remolque Lo encontrarás En Implementos Estamos en todo Chile En nuestros 32 puntos De venta Desde Arica Hasta Punta Arenas Baterías Lubricantes Iluminación Filtros Todo para asegurar Tu carga Y mucho más Compra en Implementos.cl Con retiro en tienda O despacho A tu dirección Implementos Juntos Mantenemos a Chile En movimiento Ha llegado Lo que todos esperaban Mercado Rafil Nuestro local Ubicado en el corazón Del módulo central Tiene una amplia Variedad en carnes Congelados Chocolates Y menaje Y como siempre Estamos pensando en ti Te sorprendemos Con los más ricos Dulces Sándwich Y panadería al paso Si visitas Zona Franca No olvides visitar Nuestro Mercado Rafil Y descubre que somos El más económico De la ciudad El más económico De la ciudad Alfa Dock Premium Alfa Dock Premium Creado con los ingredientes De la más alta calidad Para cubrir todas las necesidades Nutricionales de tu mascota Elaborado con harina de carne Y hueso de res Como primer ingrediente Para su óptimo desarrollo muscular Su composición En formato adulto Contiene no menos Que el 24% De proteína Potenciado con ácidos grasos Esenciales Omega 3 y 6 Te invitamos A que tu mascota Viva la experiencia Alfa Dock Premium ¿Está construyendo O arreglando su casa? En Ferretería Ferremundo Tenemos todo lo que necesitas Plancha de revestimiento interior Y exterior Planchas acanaladas Y 5B Cemento Canaletas Fijaciones Polifusión Pintura Y mucho más Puede comprar vía Whatsapp Al Más 569 4348 2556 O al Más 569 4347 6256 Los esperamos En Jorge Mon35 Barrio Playa Norte Horario de atención De 8.30 a 12.30 Y de 14.30 A 18.30 Ahora Ferremundo Hogar Y construcción Hola nena Ah Hola Hace un frío Que te lo encargo Cargo Magallanes Cargo No, no Que te lo encargo Encargo Claro Por Magallanes Cargo El mejor servicio de entregas Desde Santiago a Punta Arenas Ah ¿En serio? Rápido Económico Y seguro Ah Creo que me enamoré ¿De mí? No De Magallanes Cargo Magallanes Cargo La nueva empresa de transporte Más rápida y segura www.magallanescargo.cl Abogado Robinson Keling Especialidad en Derecho de Familia Un gran equipo de profesionales Al servicio de la comunidad magallánica No tenemos compromisos políticos Somos independientes de verdad Consultas por la web www.kelin.cl Gastromax y su gran impacto comercial Invitamos a todas las empresas Como restaurantes, hoteles, cabañas, supermercados y comercio en general A prepararse para equipar sus instalaciones Y brindar un buen servicio a sus clientes Gastromax Ahora con un crédito blando a 6 cuotas sin recargo Gastromax Líder en equipamiento gastronómico hotelero y comercial Gastromax Buenos precios Garantía Y entrega inmediata Gastromax Baquedano 643 En Puerto Natales Balmaceda 501 En Punta Arenas Neumático San Jorge Los invita a conocer su amplia variedad de productos Además de encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo Con el mejor servicio y a los mejores precios Más de 40 años acompañando al conductor magallánico Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter Y en www.sanjorgeonline.com Fono 612-24-7262 Los estamos esperando en nuestra casa matriz Avenida Bulnes 01350 Y en Zona Franca Local 3, Galería Paine Neumático San Jorge Profesionales por siempre Llegó a Magallanes Limonada Pranzo Con jugo de limón natural en 5 sabores Limonada Original Limonada Raspberry Limonada Ocean Blue Arándanos Limonada Menta Jengibre Limonada Menta Alvaca Libre de sellos Bajas calorías Envases de 475 CC en formato video y pet Encuéntranos en los mejores puntos de venta de Punta Arenas y Puerto Natales Distribuye Nómade Distribuidora Representante para la región de Magallanes Síguenos en redes sociales Arroba Nómade Distribuidora Ya llegó la Navidad a el arte de vestir Ven a conocer las últimas tendencias en ropa, calzado y accesorios para hombre, mujer y niño Te ayudamos con tus regalos para esta Navidad Te esperamos en el arte de vestir y Kitec Las mejores marcas en un solo lugar ¿Qué hora es, pingüino? Es la hora 8, 10 minutos ¿Y la temperatura? La temperatura, 10 grados Nuestros auditores hacen noticias Comenzamos el ejercicio habitual Comunícate al 2-29-29-10 Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes La pelea de los perros Que por favor los retiren a ganar El problema que hay acá es que se concesionó un terreno Y no debería estar porque es concesionado a una persona Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor Pingüino Radio La radio informativa Ya 8 con 11 Comenzamos Bien ¿Cómo nos va a aumentar el COVID si los empresarios del turismo mandan más que el Minsal? Entran a la ciudad sin PCR y después le echan la culpa a las juntas familiares Qué mentira más grande Hola Ayer estuve averiguando con la familia de Argentina el valor del PCR ya El valor que le dieron en laboratorios de 7.500 pesos allá Mi duda ¿Y qué valor tiene el seguro que piden? Creo que eso ya es manera De hacer un filtro Buen día La verdad no se entiende nada Hay alerta sanitaria, abren la frontera Y en lo personal yo tengo familia argentina Te juro que prefiero no verlos en esta fiesta Que a no verlos más Por esta pandemia Debemos ser cuidadosos Son muy porfiadas las autoridades Insisten en dejar ingresar turistas a la región Con este nuevo virus Omicron que está apareciendo Debemos ser más cuidadosos Consulta ¿Los buses que iban a Punta Arenas ¿No retomarán sus viajes? ¿Ahora hay que abrirlo en la frontera? No, no creo No, no creo No sé En una de esas capaz No, no creo Lo que sí podrían circular familias ahora Pero Hay un tema ahí de los seguros y todo Hola, buenos días Regalo ventanas de aluminio de 90x45 Y un celular Motorola con batería mala Que tenga buena jornada, me dice Muchas gracias Ingrid en línea Buenos días Hola, don Jorge Muy buenos días Hola ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias Quiero hacerle una consulta a usted O a algún auditor que sepa ¿Dónde tiene su consulta particular El doctor Saez, urológo? El doctor Saez Me dijeron que donde era Fonasa Antes, más arriba del ¿Almando San Huesa? De San José Armando San Huesa Pero no se ve en cuál parte puede ser Bueno, atentos Capaz que alguien nos responde Y nos dé la dirección Por favor Ya pues Ya pues Me parece muy bien Muchas gracias Que esté muy bien Cuídese Chao Ya, el doctor Saez ¿Dónde atiende? Si alguien sabe ¿Sabe dónde atiende el doctor Saez? Si alguien sabe Que nos dé el dato Quiero expresar mis molestias A la farmacia comunal De la calle Suiza Ya que ayer poco antes De las 16 horas Fui a comprar un remedio Para mi mamá Ya que el consultorio No se lo da Y me encuentro con que El recinto es cerrado Con candado No fui la única Que llegué a comprar Habían tres adultos mayores Y todos exigieron Una explicación Llamé a la corporación municipal Me dijeron que estaban En proceso de sanitización ¿Por qué no avisan? Las redes sociales Los medios de comunicación Son gratuitos Para este caso Luis en línea ¿Cómo está? Buen día don Jorge Buenos días Mire Estoy saliendo con Valdeciente Desde ayer del hospital Estuve Quiero dar un agradecimiento Profundamente De mi persona A toda esa gente Al doctor Saez Estuve 10 días casi Total hospitalizado Y A ese personal Tan lindo Y maravilloso Esa Enfermera Del tercer piso Del quinto piso A La medicina azul Del tercer piso Oiga Pero Es Espectacular Cuidemoslo Nosotros No seamos tan orgullosos En veces Por no querer Pero Esas niñas Esas señoras Oiga Nunca están Malas De genio Ni una cosa Siempre Con la sonrisa Y la voluntad Yo lo comprobé Mire No creo que Hay otro hospital Que Estar cambiando A un paciente Porque era medio Medio A su manera Oiga Cuatro Cinco Veces En la mañana Completo Así que Esas personas Son muy especiales Muy bien Pues Me alegro Que esté mejor Muchas gracias Así que agradecido También Al hospital Al A donde operan Todos Don Jorge Muy bien Ya Que le vaya Muy bien Gracias A ver Para la señora Que busca El doctor Saez Atiende Medilaf Clínica Al frente Donde estaba Antes Fonasa En calle Armando Sangüesa Con Fañano Del San José Un poquitito Más arriba Pero donde Estaba Fonasa Al frente Ahí atiende El doctor Saez Y me envían Un número 216648 Se lo repito 216648 Ahí atiende El doctor Saez Ok Listo Se necesita Persona Para aseo Para casa Particular De lunes a viernes Horario de 9 a 17 Hay un teléfono Buenos días Ubicación Y horario Para la segunda Dose De la cancino Casa Hoy día es miércoles Casa del Soldado En calle Quillota Entre José Menéndez Y Colón Gimnasio La Confederación Deportiva Magallanes Que está ubicado Atrás Cementerio Primer y segundo Piso De zona Franca Ahí están Los datitos Hola Muy buenos días Invito A toda La comunidad De Magallanes Hoy día A que salga A ver El viejito Pascuero Estaré En el centro De Punta Arenas Con los niños Con los adultos Con los abuelitos El viejo Pascuero Estará visitando La ciudad De Punta Arenas Hoy día En la mañana Así que Atenta Podría llamar Dar el número Por favor Eduardo Baeza Llámeme después A las nueve Y se lo doy Ya Gracias Ya pues Ni un problema Ahí está Cama clínica La agrupación De reservistas Magallanes Se dedican a eso Reciben camas clínicas Si usted tiene Alguna cama clínica Que no está En buenas condiciones O que está En buenas condiciones Entré Que será La agrupación De reservistas De Magallanes ¿Por qué? Porque después Ellas las reparan Las amononan Las dejan impecables Y las facilitan Entonces por eso Es una buena alternativa Si alguien tiene Una cama clínica Por ahí Que no está usando Y que quiere Deshacerse de ella Se contacta con nosotros Nomás Y le damos El contacto Para la agrupación De reservistas De Magallanes Ellos se encargan En reparar En mejorar Y después De facilitar Estas camas clínicas ¿Ya? Muy buen trabajo Está haciendo La agrupación De reservistas Ahí con Osvaldo Baez Ahí encabezando Ayer llamó Una señora Que regalaba A unos perritos No sé Si su celular Está malo O dio mal el número Porque no he podido Comunicarme Qué raro Porque yo di el número Y varias personas Me miraron el número Y no tuvieron Ningún problema Capaz que usted Lo notó mal Yo se lo voy a dar 9756 1789 Ahí está Los perritos Me envían Una foto También De qué es esto Esto ¿Dónde es? Hola Dice Espero que te vien Consulta ¿Es legal Que cerquen Orillas del mar Camino Hacenoscairin? A ver Yo sé Que hay una Una cantidad De metros Desde la subida Del mar Donde marcan La marea alta Hacia adentro Hay una cantidad De metros Yo no me acuerdo Cuántos metros son Eso es Público Pero a veces Los canaveros Cierran Para que los animales No se metan al agua ¿Ya? Pero yo sé Que hay una cantidad De metros Ahí que hay que respetar Hacia Hacia la orilla Desde la orilla Donde dice La marea Donde llega La marea alta Hacia adentro Hay una cantidad De metros Que es fiscal Que no pertenece A los propietarios De los predios Pero no tengo Las medidas El primero Se aportó Muy mal Con familias De estallido Social Sobre todo Ya Buenos días El doctor Saez Atiende En Armando Sangüesa Y Fañano Muchas gracias Ya nos vieron El datito Buenos días Don Jorge Le quería pasar El dato A la señora Que está preguntando Dónde atiende El doctor Saez Efectivamente Atiende Ahí en la calle En Fañano Esquina Armando Sangüesa Donde hay Un laboratorio Clínico Ahí nos llegó El dato ¿Viste? Sara En línea Buenos días Buenos días Don Jorge Lo felicito Por su programa Gracias Puedo hacer Una invitación A la séptima Compañía de bomberos Que va a tener Una venta De navidad Bien buena De nueve A veinte horas Entiendo que Hoy día y mañana ¿No? Sí Dos días Nomás Ya Perfecto ¿Va a ver ¿Qué es lo que va a ver ahí? Mire Va a ver de todo Yo por ejemplo Vendo carteras Zapatos Perfumes Joyitas Hay otras cosas Bien lindas Ya Y es bien delicadita Y bien elegante La Ya La feria Perfecto Me parece muy bien Pues la séptima compañía De nueve a De nueve a De nueve a veinte horas De nueve a veinte horas Perfecto Me parece Gracias Ya que le vaya bien Buenos días Jorgito Eh Sabe Quiero pedir un favor Necesito conseguir El número De la persona Que presta Cámara Cámara Clínica Por favor O si alguien tiene Para que me pueda Prestar O aceptar Una Por favor El número de Gladys Termina en Doce Ah ok Ya perfecto Entonces no hay necesidad Que me llame Perdón No hay necesidad Que me llame Porque le voy a enviar El número de Dosvaldo Baeza Para que se contacte Directamente Con él Y Puedan Ahí este Conversar Y ver el tema De la cama Clínica Que Que está necesitando Esta persona Ya Ahí está Listo Ahí le envíe el número Ya Armando Sanhueza Fañano Me dice Doctor Atiende Justamente Donde está El laboratorio En la noticia Se dio que está Suspendido El transporte De pasajeros Solo particulares Ok Buenos días Tiene su consulta En la esquina Fañano De estar Laboratorio Muchas gracias El doctor Saez Atendía En el laboratorio Medilam Armando Sanhueza Con Fañano No Debe ser Atiende El doctor Saez Atiende En el lado San José Fañano Esquina Armando Sanhueza Por favor Pásame nuevamente Me aviso Urgente Dice Una caminadora Ya que la señora Se la ofreció ayer Y ya la había regalado Ah bueno Si se necesita Una caminadora Para una señora Que está aprendiendo A caminar Te escucho bajito Ahí si Ya Aló Ah ya Alicia El Niña ¿Cómo está? Hola Jorgito Hola buen día Llamaba Para Para decirle Al A la comunidad Que estamos realizando Una feria navideña En la Junta del vecino Simón Bolívar ¿Dónde queda esa? Esa es Simón Bolívar Pero no me sé La calle Pero es ingresando ¿Pero es ingresando próximos A un Bolívar? Sí ¿Y cuántas cuadras Se entra Pepe? O el número O la otra calle Es como ¿De Alessandri? Sí Sí puede ser Sí ¿De Alessandri Más al fondo Alessandri O antes? Más al fondo Ah ya Pasaba Alessandri Entonces a la Junta De Sino Sí Al frente hay un parque De niños Ah ya Viste Esas son señas Que sirven Sí ¿Cuándo? Ayer Estuvimos Hoy y mañana ¿Cómo les fue ayer? Ayer fue bien Ya Y es del horario De nueve De diez A siete de la tarde A diecinueve Ok Sí Hay de todo Regalitos Todo para las Para las personas Que lleguen a buscar A última hora Los regalos Me parece muy bien Pamiga En la Junta De Sino Simón Bolívar Pasadito Alessandri Entonces de diez A diecinueve Me parece Sí Todo económico Ya pues Que te vaya muy bien Ojalá que la gente Que opera igual Vaya a comprar De esos lugares De repente uno va a comprar Estos lugares Que ni se imagina Y encuentra cosas preciosas ¿Sabe si en el sector Sur Movistar Tiene a muchos usuarios Sin señal de televisión Y sin internet Desde el sábado El sábado 18 Hola Quisiera saber Si usted O algún auditor Del programa Sabe cuánto cuesta La barcaza Desde Natalia Hasta Puerto Yungay Pero en la página De Tapsa.cl Tapsa.cl Allá están los precios Inclusive los precios De los vehículos Todo Así que puede ingresar A la página web De Brum A todos los que votaron Por este nuevo gobierno Ya Estaba político Carlos en línea ¿Cómo está? Hola Buen día Jorge ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Espero que nada Saludos a tu equipo Gracias 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 Yo llamaba Yo llamaba Porque tengo una bicicleta Para un niñito De un año Está prácticamente nueva Se la puedo regalar A una persona Yo mismo se la puedo Llegar ¿Es chiquitita? Sí, chiquitita Ah, de las chiquititas Esas con reditas, ¿no? Sí, con reditas Ah, ya Un año o dos Por ahí Ya, perfecto De mi hijo Pero tengo guardada Para que guardar cosas Que ya el niño es grande ¿Y qué tiene tu hijo? No Mejor te digo Veinti tanto Y ya no le sirve La bicicleta No 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 Es antiguo Pero está muy bueno Ya, perfecto Bien, pues tenemos Datilo guardado ahí, Carlos Cualquier cosita Le damos tu número A la persona Que él realmente la necesite Ya, Jorge Chao Ya, pues que te vaya muy bien Gracias Chao Oye, agradecimiento A nuestros auditores También porque ayer Regalamos bicicletas Que nos vinieron a dejar Acá Al pingüino Se la regalamos A una campaña Que están haciendo Los amigos Hoy para Villa Tehuelche Así que Bien, pues Y después una señora Que también me pidió Una bicicleta Igual Se la regalamos Ahí calladito Nosotros bajamos Pero Siempre tratando De De echarle una mano A alguien Hay gente que necesita De repente requiere Eh Ahí le echamos una mano Una pregunta En la frontera terrestre Monte Aimon ¿Están pidiendo El examen PCR O el antígeno Para entrar Los camineros argentinos Si se lo están pidiendo A los camineros Se lo piden Flor en línea Buenos días Buenos días Jorge Buen día ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Cuénteme Estamos regalando Una casita Para un perrito A ver ¿Regana una casita De perrito? Sí Ah Estamos hablando De perrito ¿De qué raza? No, pero ya más grande No chiquitito Pero ya más grande Como un boxer Por ahí Ah, ya, ya Es menos grande la casa Sí Es grande la casa Bonita Ahora Hay que ir a buscarla Para retirarla Claro Obvio Tendría que hacer Una camioneta O algo así Ya, perfecto Ya Tenemos su dato guardado Nosotros en el rato Bueno, ya Que le vaya muy bien Gracias Gracias Necesito una cama De una plaza Para una señora Que yo Hay veces voy a visitarle Y ella Una señora mayor De edad Que no sea tan cara Por favor Dice Hola, buenos días Consulta Los niños de 3 años Ya pueden vacunarse Sí ¿Y en qué lugar? Casa del Soldado Gimnasio Confederación Deportiva Porque El primer piso Zona Franca Es para mayores De 12 años Y el segundo piso Para mayores Todos adultos Entonces Casa del Soldado O Gimnasio La Confederación Para los niños De 3 años Buenos días Damas de Rojo También tienen camas clínicas Manuel En Línea Buenos días Buenos días Hoy yo he puesto un aviso Que al lado de la ventana De ruido Inacesada Pero recién Me llamaron Ya No, nosotros Pasamos el aviso Pero no Si no lo llamaron Nadie Y nadie nos preguntó Nosotros tampoco Por la ventana O sea, no Ya Bueno Hay cualquier cosa De ahí La gente Ya Me parece Ya Manuel Gracias Son 80 metros De la última marea Es decir La más alta Buen día 80 metros Igual es harto Igual es harto 80 metros Ojalá que esos corderos Sean entregados Al hogar de Cristo O otra institución Como el hogar Miraflores Y que nos sean llevados Al vertebero Gracias Sí, ojalá que estos corderos Que trajeron Sean en beneficio De la fundación Mi casa O la fundación Mis hijos Mirna en línea Buenos días Hola, buenos días Mira Tengo Varias planchas Que son como Restos de planchas De antigua construcción ¿Pero plancha interior O exterior? Sí Plancha interior Esa maciza Ah, maciza Claro Entonces Yo creo que a alguien Le puede servir Si alguien está interesado De retirarlo Acá en el domicilio Ya, perfecto Muy bien Pues de todas maneras Sirve Alguien le va a servir Oiga Nosotros tenemos Un número Mirna Ya, ok Entonces nosotros Le damos un número A la persona Que necesite las planchas ¿Le parece? Correcto Con resto Y todo tofil Yo creo Ya, me parece muy bien Chao Estoy bien Igual, cuídese Estoy necesitando Una lavadora Que lava Y tiene centrífuga Al lado Unas que son cuadradas En forma urgente Alguien que tenga De esas lavadoras Que me la venda En precio módico Se agradecería Que me pase el aviso Ya se lo pasamos Hola, buenos días Se necesita Matrimonio adulto mayor Ah, se necesita Para un matrimonio Adulto mayor Una canasta De híbridos A ver Pero yo ¿Cómo confirmo Que es efectivo? Ya Porque muchas veces Me han pedido Canastas familiares Para gente Que realmente No necesita Entonces Tengo que observar Otear De que Realmente Se necesite La Sea efectivo Lo que se necesita La canasta ¿Ya? Rosa en línea Buenos días Buenos días Don Jorge ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Que bueno Eso es lo lindo Que esté bien Muchas gracias Don Jorge Me llamaba Por lo siguiente Nosotros somos Una agrupación De la etnia Cahuasca Soy Presidenta De esta comunidad Que se llama Canoeros Australes De Punta Arenas Comunidad Cahuasca Nuestra personalidad Jurídica En 005 Y estamos registrados En CONAVI Ya Mi llamada La siguiente A sus A nuestros auditores A sus auditores Hago la La petición La La apelación Con todo el respeto Que se merece De Pedir Mejor dicho Tres regalitos Para las tres niñas Que ellas no fueron Inregistradas En la En la municipalidad Porque son tres niñas Nomás que nosotros tenemos ¿Pero por qué no fueron Inregistradas? ¿Alcanzaron a registrarlas? No sé No sé Eso yo no No le podría responder Ah ya Ok ya Listo Me parece muy bien Yo lo presenté No entré por el detalle Sí ¿Qué edad tienen? Entonces Una tiene seis años La otra tiene tres Y una cinco Y Son tres niñas Son tres niñitas Y Sus padres Están Sin trabajo Ayer se Ayer se anotaron Para Entrar a la A la pesquera Paine Y Fueron rechazados Porque ellos ya Trabajaron Y No lo pudieron Contratar Así que se imagina La Navidad Que van a pasar Estas pequeñas Me parece Me lo agradecería Muy Mucho Mucho A los auditores Y si le podrían Donar algo No necesitamos Oiga ¿Y cómo están En despensa? ¿Cómo están en despensa? ¿Cómo están en despensa? No le escucho ¿Cómo están en despensa ellos? Bien ¿Cómo le explicaras? No le necesitamos mucho Usted sabe que los niños Se conforman No, no, pero yo me refiero A los papás ¿Cómo están ellos En En Vibre? ¿Cómo están en Comestible? A eso va mi pregunta Que más le podría decir Época de pandemia Se mantuvieron los padres Con puro Relife Nomás Oiga Llamo Nos ponemos en campaña ¿Le parece? Sí Mi teléfono es este Está registrado Nosotros lo tenemos guardadito Cualquier cosita Le vamos a dar Su número Claro Me hago responsable Como presidenta No, yo la conozco Yo la conozco a usted Así que no hay problema Yo sé que lo que Yo sé que lo que Está pidiendo es verdadero Por eso Nos vamos a ser responsables En eso también ¿Ya? Muchas gracias Que le vaya bien Chao El reglamento marítimo Es de la área alta 50 metros más arriba Pertenece a la marina Por eso Los que construye algo Dentro del espacio Tienen que solicitar permiso A la gubernación marítima Para hacerlo Los corderos van a hacer Lo mismo que el chiste El bombofica Eso se lo doy firmado Más de algunos Deben estar con una sonrisa De oreja a oreja Por las lucas Que se van a ahorrar Claro Cuando ha pasado el juzgado ¿Y por un cordero Te me dieron preso? Ojalá que no Ya Hola Buenos días Jorgito Te he mandado un mensaje Para Es como un reclamo Más que nada Pasé a cargar combustible A la copeta independencia Con Frey Antes de ayer Y pasé A cargar ayer Y ya no tenía Mi tapa de combustible Uno confía Cuando pasa Las bencineras Que te pongan La tapa de la bencina Pero Parece que no hay Gente tan honesta Así que Esa es la que Tengan cuidado Cuando caigan combustible Allá arriba Porque No es la primera vez Que Que nos ponen la tapa A la bencina Muchas gracias Que tengan Buenos días Qué mala No te pusieron La tapa A la bencina Javier en línea Buenos días Aló Sí, buen día Buenos días Javier Quisiera saber El número De la señora Que está pidiendo Realmente Buenas amiguitas Ah, ya No cuelgues Te lo va a dar Luis Pero no cuelgues Gracias Luis te va a dar el número Gracias Javier Buenos días Tengo restos De madera maciza Para regalar Se puede usar Para cubrir paredes Ah, mira Lo mismo que Ah, acá Nos escribió Mirna Claro Aquí está El número De Mirna Ya, perfecto Buenos días Consulta Ya que están aplicando La tercera dosis Para los niños De quince años Y se está poniendo Tercera dosis Para los niños De quince años ¿Alguna casa En alquiler De tres habitaciones? Puede ser Tengo dos bicicletas Para los niños De doce Hasta quince años Depende del porte Muy bien pues Ahora Que estas cosas Que se regalan Estén en buenas condiciones Porque si voy a regalar Algo Que no me va a servir A mí Mejor no lo regalen Porque insisto Hay que regalar Algo que a mí Me sirva Si a mí me sirve Es porque lo puedo regalar Pero si lo voy a Regalar porque está Desecho Porque le está roto Porque está Dañado No vale la pena No vale la pena Porque se juega Con el sentimiento De la gente ¿Ya? Yo necesito La casita De perrito Ah Me envía Me envía el número De flor Después de Luis Cuando pueda ¿Ya? Para que podamos Ahí Regalar la casita Al perrito Ya Lo otro Me están consultando Respecto al PCR Y día A ver Voy al PCR Y día ¿Dónde lo dejé? Esto acá está PCR de hoy día Escuchamos a Rosa Mientras tanto ¿Cómo está? Hola Buenos días Jorge ¿Cómo está? Bien Gracias Qué bueno Estoy aquí Gonzalo A regalar Una bolsa De ropa Para algunas Calzones Necesite Zapatos Nuevo Casi nuevo Ya Nosotros tenemos Guardadito Su número Rosa Ya Que le vaya muy bien Después de las 15 Sí Ok Muy bien Me parece Que tengo lindo Fin de Felices fiestas Gracias Gracias Muy amable Listo Ya Que estés bien Uy ¿Sabes lo que me olvidaba? No Tengo Plancha Madera ¿Tiene usted? Sí Ah Y plancha Para las paredes Sí Ya Si alguien Que necesite Ya Muy bien Gracias Rosita Que estés muy bien Bueno Que estés Aquí lo estoy mirando Y yo no la veo Ay qué bonito Listo Salud Claro Que estés muy bien Cuídese ¿Me das el número de flor? ¿Me lo enviaste? Sí Pero tú no puedes hacer eso Porque no es que Yo tengo que salir ¿De acá dónde está el PCR? Ah Acá está 7881 7881 Me reservo los otros dos Y ahí está la casa del perrito ¿Qué más? Que tenga lindo día Dice Tengo tres lindos gatitos Para regalar Ya comen solo Mira Hay uno medio blanquito Hay otro medio cafecito Y otro medio oscurito Ahí Ninguno convocó hoy Blanco y negro No Héctor El Niño Buenos días Hola Jorge ¿Cómo ha estado Héctor Aguilar? Cuéntame Sí, cuéntame No, no Es que Me gustaría que tú Con la señora Que pidió unas canastitas Navideñas Nosotros como junta vecino Estamos checando Canastas navideñas Y le vamos a dar Unas A la señora Así que si puede Ah Esto es para la familia De las tres niñitas Sí, de las tres niñitas Ya Vamos a ver si podemos apostarle Con algún regalito Oiga Le vamos a decir Le vamos a decir a Rosa Que se contacte directamente Con usted, Héctor Ya, gracias ¿Ya? Cualquier cosa que vamos a ayudar Ya lo sabemos No tenemos ninguna duda Listo Ya, Héctor Que esté muy bien Cuídese Héctor Aguilar Ahí nunca falla Hola, buenos días Regalo una cama De una plaza Con colchón Ah, recién estaban pidiendo una Recién estaban pidiendo una cama De una plaza Para una abuela A ver si podemos Hacer el contacto ahí Con la Con la persona que necesita La cama A ver Necesito una cama De una plaza Regalo una cama De una plaza Ya, aquí está Vamos a ponernos en campaña Inmediatamente aquí Mientras recibimos El próximo llamado Para que Ya Estamos listos Hecho el contacto Así es Se puede trabajar Quiero adaptar A un perrito abandonado Y no tengo casita ¿Dónde dejarlo? Ah, le voy a dar el número De la casita Al perro nuevamente A esta persona Capaz que realmente La necesite Y ahí pueden Contratarse con la persona ¿Qué más? Hola, buenos días Invito Hoy Desde las 10 de la mañana A la feria De emprendedores Con productos Para navidad Productos De belleza Productos Naturales También tenemos Productos De juguetería Libros Para adultos Libros Para los jóvenes Está súper surtida Nuestra feria En Magallanes 922 Desde las 10 de la mañana Muchas gracias Bernadita en línea ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted? Bien pues Cuénteme Tengo un regalito Para una de las niñitas Nuevos Con pilas nuevas Todas Recién comprados Ah, qué buena Oiga Bernadita No cuelgue Que Luis Le va a dar el número De la señora Rosa ¿Ok? Ya Ya, porque no cuelgue Gracias Muchas gracias Que esté muy bien Cuídense Gracias Chao Que esté muy bien Estamos manejando una Información a esta hora Que me envía ¿Aló? Ya Estamos en contacto Esta hora Con Alex Miralles Nuestro Editor periodístico De Vingüelo Radio Respecto de Una información Que nos llega a esta hora ¿Cómo estás Alex? Gusto saludarte Buenos días Hola, buen día Jorge ¿Cómo estás? Bueno Nos llama mucho la atención La carta que acabas de enviar Alex Sí Acaba de ser publicada Hace pocos minutos En el Facebook De la Iglesia de Magallanes Y también ya llegó Una carta oficial De La Iglesia de Magallanes Claramente que Señala Que El Papa Francisco Aceptó La renuncia Como obispo De Bernardo Bastes De Punta Arenas Una situación Que claramente Vamos a entrar A consultar A ver si nos contesta También El Padre Obispo En relación A esta carta Y esta publicación Ya que se realizó De manera oficial En las redes También Y como Una carta También De la Iglesia De Magallanes Acá Podemos hacer Un pequeño resumen Donde dice Que la Nunciatura apostólica De Chile Comunica que El Santo Padre Ha aceptado La renuncia Al gobierno pastoral De la diócesis De Punta Arenas Presentada Por su excelencia El Monseñor Bernardo Bastres Florens Donde dice entonces Que el Santo Padre Ha aceptado La renuncia De Monseñor Bastres Con la fórmula Nunc protum Que significa Ahora Para entonces Que quiere decir Que dicha renuncia Se hará efectiva Con el nombramiento De su sucesor Hasta ese momento Monseñor Bastres Florens Sigue siendo Obispo De Punta Arenas Parte entonces Del Padre Obispo A la Iglesia De Magallanes Entonces señala Y comunica Que el Padre Aceptó Su renuncia Al gobierno pastoral De la diócesis De Punta Arenas Un poco Hablamos De lo que dice Esta carta Dice Queridos hermanos Hermanas Brindado El Santo Padre Enseñala Bastres También En esta carta Que hace tiempo Venía reflexionando Evaluando Y rezando Ante Dios Desempeño Como pastor De esta querida diócesis Y con la confianza De un hijo Le presenta Al Santo Padre La renuncia Al gobierno pastoral De la diócesis Por razones Estrictamente Personales Por esto Me dio gratitud Al Papa Por su comprensión Y acogida Entre las razones Que puedo compartir Con ustedes Se encuentran Todos los acontecimientos Que nos ha tocado vivir En estos años Y como ellos No solo Nos han golpeado A nuestra iglesia Sino también Me ha afectado Personalmente Me he visto sobrepasado Y limitado Para responder Como merece Ser enfrentados Y asumidos Tengo un corazón Agradecido Por todo el bien Que hemos construido Por el cariño Entrañable Que muchos Me han manifestado Por la fidelidad Al Evangelio Que he encontrado En tantos La generosidad Sin límites Hermanos nuestros Que van tejiendo El bien En el silencio De cada día El testimonio De fe Que tanto se manifiestan En sus familias Barrios Y lugares De trabajo A pesar de Todas las dificultades Que hemos tenido Que enfrentar Como comunidad Cristiana Solo Nace de mi corazón Una gran acción De gracias A Dios Y a todos Ustedes Son algunas De las palabras De esta extensa Carta Que envía entonces Bernardo Bastres Flores Padre Obispo De Magallanes Quien durante esta mañana Ya se confirmó Su renuncia Como obispo De Punta Arenas Ahora se mantiene Al mando Hasta que no se Nombre a otro obispo Que lo reemplace Y comunicamos Vamos a estar entonces A la espera De ver si podemos También tener algunas Palabras De Bernardo Bastres El obispo De Punta Arenas Quien ya se comunicó Que renunció A lo obispado Aquí en Punta Arenas Jorge Perfecto Alex Miralle Gracias por el informe Estamos atentos Noticias en desarrollo Gracias Buenos días Ahí está entonces Confirmado Se acepta Por parte Del Papa Francisco La renuncia Del obispo De la diócesis De Magallanes Bernardo Bastres Flores Noticia en desarrollo Por supuesto Que vamos a estar Indagando Mucho más En los próximos Las próximas horas Teresa en línea ¿Cómo está? Bien ¿Sabe? Bien Gracias a Dios A mí me pasaron Dos bicicletas Para regalar De niñitas rosadas Y dos patinetas Que están impecables Y tengo una lavadora Para vender En 20 lucas Que está perfecta Oiga ¿Las bicicletas para qué edad APP? De 5 a 6 años Ah son pequeñitas Ya Son de para 6 años Porque Están sin Que ya han Andado niñitas De 6 años Ya Y la lavadora Que la venden 20 mil 20 lucas Ok Perfecto Conversable Depende Oiga ¿Nos puede dar el número? Porque no nos registró Mi número Es 41 Ya 28 34 05 Ok Muy bien Ya Gracias por llamar Cualquier persona Que me llame A ese Ese número Me parece muy bien Muchas gracias Ya Chao Tengo para regalar Algunos regalitos Para niños Que necesitan Puedo regalar Para 3 niños Y 3 niñas Me dicen A ver ¿Me puedes enviar El número rosa? La primera rosa Que nos escribió Para que podamos Ahí transferirlo A Las personas Que están Regalando Algunas cosas Lo que pasa Es que nosotros No queremos quedarnos Con los regalos Porque después ¿Cómo los repartimos? Entonces Preferimos Hacer los contactos Inmediatamente Ya Para que vayamos Sacando Todas estas cosas Inmediatamente Entregando los obsequios Ya Mónica en línea Buenos días Buenos días ¿Sabes qué? Tengo dos bicicletas Para regalar Que eran de mis nietas Yo te escribí El whatsapp Están buenas Las bicicletas Excelentes ¿Cuáles son las de Nada? ¿Su teléfono termina En 4-3? Sí Ah ya Ya tengo su número Así que cualquier cosa A través tuyo Para que no me invadan Mi teléfono Ya Me parece muy bien Mónica Muchas gracias Chao Chao Ah Ese es el número De la señora Rosa Ya me parece 649 Ya Ahí le envié el número De la señora Rosa Para que se contacten Con ella ¿Qué otra cosa? ¿Me puede dar el número De la señora que vende En la lavadora? Ah ya 4128 Ahí está Listo ¿Me podría dar el número De la bici? Ya pues Vamos al número De la bici Eso es Ahí vamos desglosando De poquito Disculpe Una consulta Si alguna Si alguna parte Estarán regalando Canasta a Navidad Sobre si te No, no sé Si la municipalidad Estará regalando canasta El obispo Parece que quiere Ponerle bueno Lo que pasa Es que él no renuncia Al sacerdocio No, él renuncia Como obispo ¿Ya? Él renuncia Como obispo Pero él va a seguir Siendo cura Por un tema Personal Seguramente Lo que dice Parte del oficio Es su renuncia Pero él va a seguir Siendo sacerdote Pero no obispo ¿Ya? Ahora hay que Nombrar un nuevo obispo Nosotros regalamos Perrillitos en agua fresca Tienen tres meses Y van a ser medianos Grandes Ahí están bonitos Son juguetones Fíjate ¿Qué otra cosa? ¿Qué hora de ver Cómo estamos ahora? Buenos días ¿Sabe? Si sabe De algún taller De reparación de bicicletas Necesito una rueda Aro 12 Para poder armar Unas bicicletas Patitas Para poder regalar A un niño o niña Para esta navidad Siempre será un niño El que más necesite Pero si sabe De algún taller De bicicletas Es que hay varios Talleres de bicicletas ¿En Frey? Antes de llegar Al general del canto Claro Ah, ya, claro Sí, pero tienes razón Ahí hay un taller Después había otro Aquí en Señoret Había otro ¿Dónde Guille, no? Ah Bueno, ahí hay uno Me dicen Regalo dos colchones De dos plazas En buen estado Perfecto ¿Alguien tiene cactus Para vender? ¿En la feria? ¿Sabe dónde? Hay una feria hoy día Los días viernes Y sábado Pero me da la impresión De que va a ser jueves y viernes En los ganaderos Ahí en Bulles Con manantiales Adentro En el patio ¿Ya? Una feria de las emprendedoras De INDAP Ella Hay una persona Que vende plantas Vende cactus Así que ahí puede encontrar ¿Qué otra cosa? Yo cuando tengo un regalito Me da el número De la señora que necesita Ah, la señora Rosa 9 A ver es 9, 6, 4, 9 4, 5 1, 4, 8 A ese número Pueden llamar La señora Rosa Se encontró Se encontró una billetera Con documento Nombre de Una billetera café Dice Graterol Parece remedio Bueno, así de llamarse Tengo tres bicicletas Regular Estado Aro 20 Y un aro 14 Tipo moto Para alguien que la pueda servir Para reparar O sacar las partes Regalo ropa Para niñas de 6 años Retirar en domicilio Con Janet Perfecto Tengo dos pares De patines de ruedas Roller Que es para calzado 33 a 38 Se estiran Están en buen estado Muy poco uso Si lo necesito Va a regalar Para hoy Para algún niño Los doy Muy bien ¿Me podría pasar El número De la persona Que regale la ropa Y los zapatos? Después A las 9 y media Escríbeme Y ahí le damos Los numeritos No hay problema ¿Cuánto WhatsApp pendiente? 28 Gracias por los llamados Gracias por los WhatsApp Gracias por todo Transmite Pingüino Multimedia Entregamos el obituario En Pingüino Radio Jan Santiago Gómez Ortiz Mario Fernando Espinosa Cordero Ambos que en paz descansen Transmite Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Pingüino Multimedia Único canal digital 4.1 en la región de Magallanes Y en sus señales Canal 4 Señal abierta Canal 30 De la señal por cable Canal 10 En Puerto Natales Canal 62 En Porvenir Canal 42 Señal claro 95.3 FM 590 AM Y triple W Punto elpingüino Punto com Con el auspicio de Nueva temporada Primavera Verano En el arte de vestir Meumático San Jorge Profesionales por siempre Supermercado Rofil El más económico De la ciudad Carnicería Andino Carne fresca Todos los días Clínica Veterinaria Peto Farmacia y Pet Shop Espacio Pime Tu bodega inteligente Presentaron Noticias AM En Pingüino Multimedia Clínica Odontológica de Especialidades Ubicada en Antonio Maichil 0891 Entre Hornillas y Manantiales Profesionales especialistas en implantología y ortodoncia Contamos con pabellón de cirugía menor Estimulada Clínica de Especialidades Clínica de Especialidades Contamos con pabellón de cirugía menor Clínica de Especialidades Gracias por ver el video